Saludos, les habla el pastor Héctor Barrero, le invito a inscribirse desde ahora en nuestro curso Matrimonios con Propósito, teléfono 314-2825, 314-2825 en Bogotá. Las Sagradas Escrituras nos revelan que el Señor Dios hizo al hombre y a la mujer y le dio al hombre el liderazgo de la relación, pero cuando Adán y Eva perdieron la fe en Dios y le creyeron más a la serpiente, la relación amorosa y de confianza entre ellos se perdió. El hombre se volvió agresivo, opresivo y la mujer desconfiada se rompió la unidad, porque se había roto también la unidad con Dios. Restablecer la unidad matrimonial requiere restablecer la confianza en el matrimonio, creerle a Dios de que esa institución sí funciona, que sí hay bendición en el matrimonio. Esta es una sociedad que no cree en el matrimonio y primeramente entonces debemos entender la razón por qué Dios lo creó y lo bendijo. Si entendemos la razón del matrimonio podremos comenzar a edificar nuestro propio matrimonio. Por eso les invito a que se inscriban desde ahora al curso matrimonios con propósito. Invite parejas, amigas, novios que piensan casarse, llámenos 314-28-25, 314-28-25. También le invito al culto dominical a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana, calle 49-26-11, calle 49-26-11, Galerías Bogotá. Visite nuestra página internet, comuniondegracia.org.